Fidel, nunca he visto a ningún presidente con tanta entrega y amor a sus niños, jóvenes y ancianos. Fidel, ya Martí escribía sobre tu nombre y adelantaba en su siglo que tendríamos a un gigante. Fidel, hombre de pueblo, educación, ciencia y deporte. Fidel, hermano del caído, del pobre y del oprimido. Fidel, hijo de Cuba, que aún hoy causas e intrigas entre tus detractores. Fidel, ennobleciste el alma de todos los que te amamos. Fidel, hoy soy una mujer libre del cinturón de un hombre, educadora, científica, doctora, libre de la falsedad y con un pago a mi mensualidad. Fidel, cuán agrupados estamos en la defensa de la patria nuestra. Fidel, no temas, tu ausencia es siempre el símbolo de la presencia divina en cada aula, en cada maestro, en cada cubano. Fidel, amigo, hermano, mi padre, tu sombra me acompaña en cada momento. Tus pisadas quedaron grabadas en el aire de todos los cubanos que salimos a salvar vidas humanas en tu nombre. Fidel, tú tienes un pueblo, tú tienes un ejército de batas blancas que alzan tu bandera cubana y ponen a temblar la tierra. Tú tienes trincheras de ideas en esta Cuba revolucionaria, en esta isla bendita que clama el nombre de un dios humano. Yo soy Fidel. Fidel, Fidel. 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 Fidel.